Bueno, parece que no están listos todavía Hermano Mario tiene unos especiales Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor Cuanto se gustan con la música del hermano Mario Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando llegué a la iglesia a Pentecostal, Lugia Hispana Apenas era visitante, mi recién se acomoda Y yo miré un chaparrito blanquito jovencito ahí que animaba los cultos Y después me di cuenta que se llamaba Gumbaro, Gloria a Dios Y este hombre, el Señor se lo ganó por medio del hermano Silguero Gloria a Dios Y después un dúo con el hermano Mario Fernández Ellos tienen varias grabaciones, vamos a gozarnos en esta noche entonces Con Mario y Gumbaro, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano A su nombre, donen al Señor, veo muchos rostros contentos Aleluya Ay, hombre, se me gustó un solzado Y buscando la vida, estar confiado Se encuentra enamorando en la vida Que Dios aloje el tiempo y el día Cuando el nombre miras hacia arriba A mi corazón al Dios eterno Entonces Dios convierte a ese hombre Y un parón de Dios Resulta al fuego Un parón de Dios Te ha transformado Y un parón de Dios Soy con su gracia Un parón de Dios Justificado Con Cristo vos Pues ahora soy Soy un parón de Dios Cuando yo mentiré a mi corazón Me entregué con todo el corazón Le servía yo a Cristo Constante En la iglesia Y en la oración Caminamos Caminamos Junto a Cristo Caminamos Y ahora sentimos El mar en la vida Lo encuentro La triste La amistad La amistad Llegaron La lucha Llegaron La lucha Llegaron Llegaron Me sentí yo más solo que nunca Ni una huella Ni una huella Tan solo llorí Me sentí yo más solo que nunca Ni una huella Tan solo llorí Música 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 Caminamos Muy juntos Muy juntos Yo y Cristo Caminamos Y yo las sentí El mar en la vida Y a tus cuentas Las de Cristo Caminamos Y a tus cuentas Y conmigo El Señor me contesta Yo te amo Y no te dejaré Si una huella Tan solo tuviste Es porque Mi brazo Te llegué Y conmigo El Señor me contesta Yo te amo Y no te dejaré Si una huella Tan solo tuviste Es porque Mi brazo Te llegué Te llegué Y conmigo Aleluya Que le siento en su pueblo Vamos a sacar nuestro pano bombar Música 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 Si el Dios no está borracho, esto viene de Dios Esto fue lo que Dios dijo por el profeta Joel Él nos pondrá en los días Derramaré mi espíritu, derramaré mi espíritu Sobre toda carne, derramaré mi espíritu Sobre toda carne El espíritu se está derramando, se está derramando por toda la tierra El espíritu se está derramando, se está derramando en toda América Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela En todo Centroamérica el espíritu se derrama Aquí en New Guinea el espíritu se derrama Se derrama, aleluya, gloria a Dios El espíritu se derrama y nosotros nos gozamos El espíritu se derrama y en nuevas lenguas hablamos El espíritu santo se derramó en la calle Pulsos 65, 65, 68, ahí todo empezó En la ciudad de Houston el espíritu santo empezó a derramarse Y se extendió por toda América El espíritu se derrama y nosotros nos gozamos El espíritu se derrama y en nuevas lenguas hablamos Aquí en New Guinea hay un gran avivamiento Está reunido el pueblo de Dios El pueblo pentecostal está fiesta Porque el espíritu santo se está derramando El espíritu se derrama y nosotros nos gozamos El espíritu se derrama y nosotros nos gozamos El espíritu se derrama y en nuevas lenguas hablamos Gracias Señor por llamar a Hernán Silguero Un varón de Dios que empezó esta organización En la hispana el espíritu santo se derrama y en nuevas lenguas hablamos En la hispana el espíritu se derrama y en nuevas lenguas hablamos En la hispana el espíritu santo se derrama y en nuevas lenguas hablamos Ellos tienen un programa bien especial ¡Gracias!